Pero por parte de Rusia tampoco pueden consentir que tener como vecino un país que esté dentro de la OTAN y que le puedan situar ahí incluso bases. ¿Y qué derecho tiene una nación soberana como es Ucrania si quiere entrar en la OTAN o no quiere entrar en la Unión Europea que una potencia como Rusia se lo prohíba? De ahí el conflicto. Tampoco tiene sentido. Claro, de ahí el conflicto. Decía Margallo, citaba lo del mantenimiento de la legalidad internacional que va a ser fundamental porque está ahora Unidas Podemos recordando ese no a la guerra con Irak. Esto no tiene nada que ver porque efectivamente aquí no ha habido ninguna vulneración de ninguna ilegalidad. Pero que estamos ante la mayor amenaza de seguridad en territorio europeo, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que en esta tensión entre democracia y autocracia, Putin le sale gratis cualquier avance y la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, pues tienen que cumplir efectivamente con la legalidad internacional y los acuerdos, bueno, pues son más delicados. Pero quiero rescatar también un concepto muy interesante que decía Margallo y lo recordaba también Javier Solana estos días, dos de nuestros pesos pesados en política internacional, que es ¿qué quiere hacer Europa en este conflicto? Europa no está en la mesa de negociación. Está en Estados Unidos y está Rusia. Esto afecta a la economía europea. Es decir, cuanta más tensión haya, quienes lo vamos a pagar vamos a ser los ciudadanos europeos. Con la subida de la inflación, con los suministros del gas y de la energía, de la electricidad. Es decir, es interesante que la Unión Europea pueda a lo mejor forzar cierto papel en estas negociaciones porque lo vamos a pagar nosotros. La tensión entre ambas potencias. El problema es que Putin sabe perfectamente que Europa está desunida y que Estados Unidos está debilitado. Por eso está apretando. Y ese es el problema que nosotros, todo Occidente, está defendiendo, debería defender sus libertades. Pero, claro, el tema económico pesa una barbaridad. Alemania no se puede permitir. Pero Carmen, apretando Putin, que yo estoy de acuerdo contigo, pero hasta el punto de invadir Ucrania, o sea, hasta el punto de entrar con las fuerzas armadas... Y Borrell salió a defender que no había, Borrell en la misma línea que Margallo, salió a defender que no había habido esa... Porque demostrarlo es complicado porque no están demostrados que esos contactos tuvieran una intervención directa en el proceso y, claro, las acusaciones por parte de Borrell tienen muchísimo peso en las relaciones que tenemos España y Europa con Rusia. En cualquier caso, la hora no hay que irse tan lejos. Tenemos la intervención, los correos de Hillary Clinton, el apoyo de Rusia, el hackeo de Rusia está demostrado y el apoyo de Rusia a que ganara Trump está demostrado en cierto sentido. El apoyo del Brexit, también hubo muchos indicios del apoyo del Brexit, es decir, que Rusia le viene bien, por lo menos, el viento a favor de la desestabilización de las democracias. El juez Marchena en su auto sí menciona la participación Rusia, al igual que la participación de hackers internacionales pagados por Cataluña para desestabilizar y para mentir dentro del proceso de Cataluña. Pero después, evidentemente, no ha sido algo sentenciado cuando llegó la hora del juicio. Pero, de todos modos, Pilar, ten en cuenta una cosa. Dice Margallo, Borrell, lógicamente se tienen que atener un poco a lo que es el tema oficial. Pero pensemos que Rusia, a lo largo de toda la guerra fría que hubo después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia, participaba con todos los movimientos rebeldes en cualquier sitio de Europa con tal de desestabilizar las democracias en Europa. Por consiguiente, es que no, no es algo nuevo el que ahora pase esto. De hecho, fijaros lo que está diciendo Rusia, tiene 100.000 efectivos militares en la frontera de Ucrania y dice que es que estamos exagerando los europeos, que ellos no están haciendo absolutamente nada. Estuve con Margallo en Kiev cuando era ministro, iba como periodista y estuvimos solamente 24 horas. Pero se me quedó muy grabado un detalle y es que salimos del hotel donde se produjo una especie de seminario donde había muchos empresarios. Por cierto, en aquel momento hablábamos mucho de la corrupción que había en el gobierno ucraniano, pero estaba siendo asediado por Moscú ya. Por eso, Margallo, como todas las diplomacias occidentales, estaban apoyando a Ucrania. Y salimos los periodistas a dar un paseo por allí y nos metimos en un centro comercial. Y es una tontería, pero a mí se me quedó grabado. Lo que vendían, pero muchísimo, era papel higiénico con el rostro de Putin y con todo lo que oliera a ruso. O sea, vendían papeles higiénicos para simbolizar su asco por lo ruso. Realmente se sentían amenazados, directamente amenazados, entonces. Y por eso ese sentimiento pro-europeo, digamos, más hacia Occidente que puede surgir en Ucrania, es visto por Rusia como una amenaza, ¿no? Evidentemente, no son esos países, ¿no? Pero acaba de publicar el New York Times, en referencia a lo que decía Antonio, de que Biden está ya pensando en enviar tropas a la frontera del este, ¿no? Tropas, aviones y barcos. Y ojo, nosotros hemos mandado una fragata o acelerado el envío de una fragata, de guerra, ¿eh? Sí, un plazo de lezo. Que yo entiendo a los dirigentes que nos digan, no es tiempo de la diplomacia, yo no descartaría nada, yo no descartaría nada. Y en cuanto un soldado ucraniano, lo que acaba de decir Estados Unidos, ponga un pie, un soldado ruso ponga un pie en Ucrania, pues yo no descartaría un escenario bélico. Y eso, ojo, lo que puede ocurrir en España, porque yo creo que hay un ideas Podemos, lo ha dicho Pilar y este fin de semana se ha evidenciado, rompería el gobierno de coalición a la primera de cambio. Creo que el Partido Popular, bueno, ya lo ha dicho Pablo Casado, que apoya claramente al gobierno para que cumpla sus obligaciones y los pactos que tenemos con la OTAN, acaba de hablar de nuevo en este sentido, pero pide además explicaciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores, por parte del gobierno, cuanto antes. Y apoya... Es verdad que es un acierto la comparecencia de Álvarez y cuando es un acierto hay que decirlo, porque no podía pasar mucho más tiempo, es decir, desde el viernes el presidente del gobierno y este fin de semana ha tenido reuniones y llamadas telefónicas muy importantes con el presidente de la OTAN, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Álvarez ha tenido muchas conversaciones y hemos mandado una fragata, Robles ha hecho declaraciones, eso tiene que ser contado en el Congreso de los Diputados con la mayor urgencia. Y mañana martes, bueno, pues parece un periodo relativamente urgente. Y es verdad, decías Laura, que no se ha pronunciado nadie de Unidas Podemos, excepto Pablo Iglesias, que ya no forma parte del organigrama del partido. Yolanda Díaz no se ha pronunciado. Yo personalmente casi lo agradezco, porque decía Álvarez, la política internacional ha llevado al presidente del gobierno. Recordaba a Unidas Podemos que es usted presidente gracias a nosotros, ya, pero es que no se puede hacer tanto ruido cuando es un tema tan serio como política internacional. Por cierto, la imagen de Pedro Sánchez este fin de semana, esta fotografía que también, bueno, pues va a traer cola. Y la única misión e información de Moncloa son estas fotos. El marketing. Bueno, pero es que criticamos en su día Sánchez... Eso es lo que se hace para la secretica, la falta de peso, ¿no? No, no, del presidente, la única explicación del presidente son estas fotos. Y criticamos en su día que Sánchez salía fotografiado en el Falcon, hubo un tiempo durante lo que no se hizo y ahora parece que se vuelve. Por cierto, Sánchez no es zurdo y en esas imágenes están óperas y otras que se va escribiendo con la izquierda. Hay gente que está diciendo también que están trucadas. Porque Sánchez no es zurdo y sale escribiendo en un folio con la mano izquierda. Vaya, ese detalle no nos ha dado cuenta. Igual tenía el bolígrafo en la mano izquierda, la comunicación política es de la parte que da para mucha leyenda. Es significativo que el único mensaje que nos transmitan sea este mismo. Es significativo, ¿no? Y la camisa... Vamos a ver, el marketing, el auténtico problema es que Moncloa abusa del marketing político. Y a mí me parece que hay ciertas cuestiones que, como dice, evidentemente son tan sumamente importantes que no hace falta la imagen. Son mejor los hechos. Pero tampoco sobra, tampoco pasa nada. La camisa rosa para dar imagen de que en fin de semana está jugando el presidente. Hemos tenido fotos mucho peores. Es que no se ha dejado de arrazar. El presidente de José María Aznar con los pies encima de la mesa antes de la Navidad, con George Bush en el rancho... Terrible la foto. Ese tipo de fotos, a mí sí, terribles, de las Azores y Meapuras, son mucho más criticables. Es verdad que esto tiene un exceso de comunicación política, pero bueno, a mí lo que me ofendería es que el presidente del gobierno estuviera jugando al golf el fin de semana. Pero ¿tiene que salir el presidente del gobierno en Twitter hablando de algo tan delicado como es Ucrania o tiene que salir directamente para comparecer de una manera con un poco más de peso? Porque claro, al fin y al cabo esa fotografía se ha analizado con la cartera colocada justo en un sitio estratégico para que se vea como todo muy preparado, como un poco natural, digamos. Bueno, ya antes te haces una fotografía. Puedemos a lo mismo, a la comunicación política en tiempos tan delicados como este. Si uno se hace una fotografía en su casa, pues se la hace bien, pues evidentemente el presidente del gobierno que tiene medios mucho más que cualquier particular, pues se lo hace todavía mejor. Pero claro, el tema es ese, es decir, el abuso del marketing para estas cuestiones es lo que no puede ser, es decir, el coste en asesores que estamos teniendo en un momento de crisis. El que el presidente del gobierno para ir a una reunión en Gijón de su partido se vaya en el Falcon. Bueno, si tiene que ir por razones de seguridad en el Falcon, que vaya al Parlamento y se apruebe una ley para que él y todos los presidentes del gobierno a partir de ahora vayan en Falcon a todas partes. Pero de momento, como no se ha aprobado, pues caramba, que utilice medios que los pague el partido que para eso va a un mitin de partido. Esas son las cosas que evidentemente creo que rompen la imagen de Pedro Sánchez. Twitter ya se ha impuesto como un canal de comunicación político. A los periodistas también nos da mucha rabia que también nos enteramos nosotros por Twitter de mensajes que nos gustaría tener a lo mejor por otros canales de comunicación. Pero al final, le decía Carmen, es el signo de los tiempos y el presidente del gobierno lo que ha hecho con estas fotografías es dar, comunicar que estaba teniendo ciertas conversaciones relevantes. Y con la comparecencia, el anuncio de la comparecencia de Álvarez mañana de urgencia, bueno, yo creo que empaqueta bastante bien lo que ha hecho. Le falta la conversación con Casado, pero el resto yo creo que es correcto. O sea, puedes criticar el exceso de marketing, pero a mí me parece que es un tema menor. Lo que importa es que el gobierno de España esté sobre ese asunto y que sofoque sus propias disenciones internas. Me dicen que acaba de hablar, si no habla Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no es Podemos. Hay un documento este fin de semana firmado por varios partidos, en los que está Podemos e Izquierda Unida, pero no están las mareas. Yolanda Díaz es de las mareas. Entonces Yolanda Díaz sí que está convaleciente del COVID, recuperándose de una cuarentena, pero no se va a mojar en este asunto porque ni le va ni le viene. Entonces es más bien de cara a la galería, es de cara a sus votantes. No, no daría como menor, el número 2 de Yone Belarra se ha manifestado en contra. El secretario del Estado. Irene Montero ha dicho no a la guerra, es decir, hay ministros de Unidas Podemos mojándose mucho del asunto. Pero vamos, que no han salido todavía en una pancarta con el no a la guerra a los ministros. Es que además viene en su programa, es el ADN fundacional de Unidas Podemos, van a estar en contra de la guerra. Vamos con otra imagen de este fin de semana y con otras...